Tú estás pasada, bebé, dice Tú eres mi king y yo soy tu canje No existen tentaciones pa' que tú me falles Desde que te conocí yo no miro a más a nadie Me quedé con amor, me olvidé de la calle Tú y yo en una burbuja de amor Cerrándole la puerta al dolor Pensando en un futuro mejor ¿Quién diría que yo me iba a enamorar de ti? Que yo iba a llorar y que yo iba a cambiar por ti Que yo iba a dejar de ser mujer viejo por ti Y te cumplí todas las cosas que te prometí Yo te conozco de la escuela Pila de besitos en la escalera Me encanta cuando tú me celas Lo nuestro se parece una novela Tú eres la primera, la segunda y la tercera Nadie como tú, tú me pones como quieras Contigo paso invierno, tú yo y primavera Nunca te voy a dejar tu forever mi vida entera Si tuviera lo que pasara, si no estuviera Mi alma volara, tú me faltara, si tú te fueras Tú eres mi mundo, yo me confundo, aunque yo no quiera Duramos mucho, pero al final no valió la pena Y yo sé, más que tú también, confías en mí O en ti también, que hablen de ti a mí Y nadie es quien, pa' juzgar a quien Que hablaron de ti, odiyeron que digan lo que hable Si al final tú y yo estamos juntos Somos tú y yo solo contra el mundo Tú y yo en una burbuja de amor Cerándole la puerta al dolor Pensando en un futuro mejor ¿Quién diría que yo me iba a enamorar de ti? Que yo iba a llorar y que yo iba a cambiar por ti Que yo iba a dejar de ser mujer, llego por ti Y te cumplí todas las cosas que te prometí Que te prometí Baby, ya reservé la sube en Miami Algo privado pa' ti para mí Yeah Dime si te canto serenato o traigo flores Si tú quieres pinta un mundo de cien mil colores Solo tú sabes lo que hiciste pa' que yo ignores A tú la que ven y nada más pa' mí me controles mal Estoy contigo de que eres una lady Y quiero que lleguemos a visto Que tengamos paletilleritos Tú eres el único que necesito Tú eres el único que necesito Porque cometo cualquier delito Si te hablaron mal de mí es un mito Te gusta que yo te hable bonito Cuando me hablo mami me derrito Tú eres el mío 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 Gracias por ver el video.